Vaya, la vida es increíblemente interesante como abeja Ay, que bien me siento conmigo mismo siendo una abejita tan mona Incluso me crecieron alas Estoy emocionadísimo por dar mis primeras lecciones de abeja hoy Aprender a volar Voy a intentar Porque apenas puedo volar Pero voy a saludar a mamá y mamá Oh, buenos días, cariño Hola Espera, mamá y mamá ¿Cómo sé cuál es cuál? Oh, buena pregunta Yo soy mamá abeja 1 Y yo soy mamá abeja 2 Ah, está bien, mamá abeja 1 Tengo hambre, ¿hay algo de miel por aquí? Sí, claro, por aquí Déjame ver Uy, ñam, ñam, ñam Está bien, está deliciosa Seguro que mi dosis diaria de miel me convertirá en una verdadera abeja algún día Vamos, vamos, vamos No puedo volar Todavía no sé cómo Ay, ya casi lo tienes, cariño Ya aprenderás ¿Cuándo me vais a enseñar mis lecciones de abeja, mamá? ¿Tú qué crees? Oh, creo que ya está listo Oh, muy bien, hoy te enseñaremos a volar ¿Eso es? ¿En serio? Sí, ven Vamos, por aquí ¿A dónde vamos a volar? Y wow, todavía no puedo asimilar dónde vivo El mundo de las abejas es tan perfecto Está bien, cariño, aquí mismo Entonces, ¿cómo vuelo? Solo tienes que sentir el poder dentro de ti ¿Sentir el poder dentro de mí? ¿Qué quieres decir? Solo levanta tus alas Bueno, ¿puedes demostrármelo? Claro, me pongo justo aquí y ahora todo lo que tengo que hacer es querer en mí misma y puedo hacerlo ¡Hola! ¿Cómo hiciste eso, mamá? ¿A dónde ha ido? Oh, vale, ahí está Volar es fácil, tú también puedes hacerlo ¿Qué? Suena genial Déjame intentarlo Tengo que canalizar toda mi energía en las alas Sí, sí, vamos ¡Qué bien, estoy volando! ¡Oh, no! Oh, no, ha mojado sus alas No puedo nadar, no puedo nadar Espera, esta miel tiene un buen sabor Yum, 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 está buenísimo Bueno, intentémoslo de nuevo Vamos, tres, dos, uno Vamos Oh, estuvo cerca, lo tienes, cariño Ah, no, todavía tengo que intentarlo más y más veces hasta que lo consiga Siento que algo ha cambiado ahora que estoy aprendiendo a volar En fin, estoy listo para volver a intentarlo ¡Tres, dos, uno, vámonos! ¡Aaah! Espera, sí, puedo volar y me siento como diferente Hijo, mírate Espera, ¿que me mire? ¡Claro! ¿Cómo? ¿Cómo puede ser esto? ¡Es tan genial! Ya soy una oveja real, es increíble Abejorro Abejorro Eh, mamá Eh, sí ¿A quién estoy escuchando? Somos los Abejorro Sí, sí No, ahora sois los Jorro Abe No, tengo que estar siempre junto a él Sí, ahí vamos Siempre debes estar en ese lado ¿En serio tus padres te llamaron Abe? Abe ¡Jorro! Abe ¡Jorro! Abe Bueno, estoy empezando a cansarme de esto Y yo también Eh, ¿nunca habéis querido cambiaros y llamaros Jorro Abe o algo así? Eh, no lo sé, siempre hemos sido Abejorro ¿Estás seguro? Eh, sí, pero de todos modos, ¿quién eres tú? Nunca te he visto por aquí Solo soy un niño, acabo de convertirme en abeja ¿En serio? Sí, acabo de evolucionar ¿Y qué eras antes? Bueno, era mitad abeja y mitad humano, ahora soy toda una abeja ¡Jajaja! Nosotros también somos mitad humanos ¿De verdad? ¿No te habías dado cuenta? Un poco, pero no te pareces a mí en nada Parece que empezaste temprano, así que te transformaste en una abeja completa, ¿verdad? Vosotros todavía no habéis evolucionado, lo siento por eso, pero ¿podéis volar? Sí, un poco ¡Uaaaaaah! Déjame intentarlo a mí ¡Uaaaaaah! Madre mía, chicos, lo siento, no puedo ayudaros realmente ¿Tienes algún problema, Mirón? ¡Ay! ¿Qué quieres decir? Pensé que éramos amigos ¡Oh, se lo bromeaba! ¡Eh! ¡Déjame! ¡Eh! ¡Madre mía! ¿Pero qué está pasando? ¡Horro! Espera, ¿pero a dónde vais? ¡Ah! Me pusieron en cruz Creo que vamos a comer ¿Dónde vais a comer? Nos dirigimos al restaurante Colmena, allí abajo Poder con vosotros, se ve genial Además, hay una chica como guapísima allá al fondo Pues claro, chico ¡Ah! No, hijo, no eres lo suficiente mayor como para entrar al restaurante ¿Qué quieres decir? Es solo un restaurante Además, esa chica parece de mi edad, quiero conocerla Sí, pero no creo que seas lo suficientemente mayor o estés listo para entrar ahí Tendrás que entrar cuando crezcas ¿Estás segura? ¡Ah! Me haré más mayor para poder entrar ahí ¡Ey! A ver, la de la izquierda es de linda Eso es lo que estoy diciendo ¡Oye! ¡No digáis eso de mis mamás! ¡Oh! Lo siento Está bien, adiós, ave Espera, ¿no vienes con nosotros? No, está bien, y vosotros Bueno, adiós ¡Ave! 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 ¡Jorro! Esos tipos eran, la verdad, que muy raros Be, 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 be Mamá, ¿qué es eso que se escucha? ¿Qué tienes detrás de ti? ¡Ah! ¿Qué es eso? Un repartidor, bebé Esto es lo que hablabais antes, ¿verdad? Sí, pero no suele enviarnos cosas Be, 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 be ¿Por qué nos está enviando un correo? ¡Ey! Bebé, ¿seguro que esto es para mí? Be, 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 be Vale, adiós, bebé, gracias ¿Qué? Esto es muy extraño Bueno, de todos modos, ¿queréis leer esta carta? ¡Claro! ¿Qué dices? No soy muy bueno leyendo aún, pero déjame intentarlo Pequeño Nacho, sé que tu aventura como abeja solo acaba de empezar Pero, ¿podrías buscar polen para la abeja reina? Es de suma importancia para mantener el reino ¡Hala! ¿Cómo leíste tan rápido? Bueno, soy muy bueno leyendo ¡Wow! ¡Criamos una buena abeja! Pero, de todos modos, ¿qué significa llevarle polen a la abeja reina? A lo mejor, ¿quiere que vayas al mundo exterior? ¿El mundo exterior? ¿Qué es eso? El mundo exterior es un lugar lejano de aquí Tendremos que mostrarte cómo llegar ahí ¿Un lugar lejano de aquí? Pensé que este era el único mundo El mundo de las abejas ¡No! ¡Hay un mundo exterior! Espera, ¿pero quién es esta persona? Oye, ¿quién eres tú? Te pareces como a un humano Espera, ¿estás aquí para llevarnos al mundo exterior? Bueno, bien, te seguiremos Espera, ¿un cartel? ¿Qué está poniendo? Miel primero ¿Quieres miel antes de llevarnos? Vale, está bien, creo que por aquí hay un poco Aquí tienes Vale, se acaba de ir ¿Por qué se ha ido? Madre mía, mamá ¿Entonces qué me va a llevar al otro mundo? No sé si voy a poder cumplir con la misión ¿Me puedes llevar, mamá? Claro, hijo Solo tenemos que pasar por aquí Síguenos Vale Bien, ¿acabamos de salir de la colmena? Estoy segura de que sí Espera, ¿pero cómo ha sucedido tan rápido el cambio? Bueno, ese era nuestro hogar y este es el mundo exterior ¡Guau! ¡Esto es tan genial! ¡Esto es el mundo exterior! La colmena era amarilla, pero este mundo es tan verde Pero ten cuidado, hijo El mundo exterior es bastante peligroso ¿Por qué? Bueno, hay muchos humanos, animales, condiciones climáticas ¿No es seguro para una abejita tan pequeña como tú? ¡Sí! ¿Abejas como yo? Los humanos seguro que son amables, ¿verdad? Vamos, Eric ¿Estás listo para golpear esta colmena de abejas? Sí, derríbala, amigo Mira, además hay abejas por aquí Vamos a lanzarles cosas ¡Retrocede, retrocede! ¡Eh, mamá! ¡Cuidado, ataca! ¡Eh, madre mía! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, tío! Están disparando miel Mamá, ¿eh? ¿Cómo haces eso? Solo les está tirando un poco de piel ¡Oh, eso es genial! La abeja me orinó en la cara, tío Sí, qué mal Ven aquí, abejita Te voy a atrapar ¡Nacho, corre, Nacho! ¡Cuidado, mamá! Dispara, Alex, atrápala Eso ha estado súper cerca Sí, eso estuvo muy cerca Mamá, ¿quién eran esos tipos? Eran humanos Generalmente no son agradables con nosotros Pero, ¿los conocemos? No, no los conozco ¿Te suenan de algo? No, no lo creo Pero escuché sus nombres Alex y Eric Esos chicos Ah, son problemáticos Sí, ya hemos visto que lo son De todos modos Tengo que conseguir polen Para la reina abeja ¿Cómo vamos a hacerlo? No es fácil Todo lo que tienes que hacer Es recoger algunas flores ¿Ah, eso es todo? Sí, las flores tienen polen Solo tengo que recogerlas así, ¿verdad? Sí, lo estás haciendo genial Sí, muchas flores Soy realmente bueno siendo una abeja ¿Sabes qué? Creo que voy a ir a por una flor gigante No te vayas muy lejos Está bien, mamá No te preocupes por mí ¿Seguro? Sí, mamá Wow, estas flores son súper grandes Seguro que le vendrán súper bien a la reina abeja Voy a buscar muchas más flores por aquí Flores grandes ¿Dónde estáis? Espera, ¿qué? Oh, hombre ¿De serio que alguien me quisiera? ¿Quién es este chico? Tal vez pueda regalarle flores a alguien o algo ¿Qué piensas de esta? Oye, chicos ¿Sois humanos? Aquí tienes, amiguito No parecéis humanos ¡Oye, hacedme caso! Oh, hola, señora abeja ¿Cómo estás? Hola Eres tan lindo ¿Quieres una flor? Sí, por favor En realidad estoy recolectando flores Para la reina abeja Oh, qué lindo Nunca he visto una reina abeja en mi vida Disculpa Oye, Jorge Deja a nuestra amiga abeja en paz ¿Eres un mono? Disculpa, señor ¿Cuál es tu nombre? Oh, mi nombre es Brian ¿Y eres humano? Porque mi mamá me dijo Que no me acercara a los humanos En realidad soy un poco llama Y humano Pero supongo que puedes considerarme una llama Oh, vale, eres una llama Yo también soy un poco humano Pero evolucioné en una abeja Eso suena genial Mi pequeño mono Jorge también fue humano una vez Creo ¿En serio? No estoy seguro En realidad lo encontré por ahí en el bosque Probablemente haya sido mono toda su vida Sí, entonces ¿Dónde están tus padres? Creo que están recolectando miel por allí Creo que me voy ahora Está bien Nos vemos tarde Pequeña abeja Adiós Bonito mono Mamá Mamá ¿Dónde estás? Oh, no No la veo Habré perdido a mi mamá ¿Dónde? Ah, mira Si está aquí Hola, hijito Oh, espera Pero ¿Quién es ese? Es solo otra oveja ¿Otra oveja? ¿Es una abeja aleatoria? Sí lo es Estamos hablando con él Hola, Jefferson Hola, Jefferson Está bien Adiós En fin, mamá Tengo un montón de flores para la abeja reina Estamos muy orgullosos de ti Entonces, ¿cómo vamos a volver al mundo de las abejas? Para darle todo Espera ¿Qué es eso? ¡Es un ojo gigante! Oh, creo que es suficiente por hoy Date en pie, se vuelve a casa Sí, pero ¿cómo vuelvo a la colmena? ¡Oh, qué miedo de eso! ¡Oh, tenemos que meternos aquí! ¡Ya vamos! Dios Mamá Y mamá ¿Sí? Finalmente estamos de vuelta aquí El mundo exterior daba mucho miedo Teníais razón Claro que teníamos razón Bueno, ahora tenemos todo este polen ¿Qué se supone que debemos de hacer con él ahora? Bueno, vamos a llevárselo a la reina abeja, tonto ¿A la abeja reina? Y así la conoceremos Por supuesto Oye, nunca conocí a la abeja reina antes ¿Crees que me aceptará aunque sea medio humano? Claro que sí ¡Llamará! Bueno, pues entonces ¿Puedes llevarme hasta ella? Claro, síguenos ¿Cómo es por aquí? Oh, no sé Esto es demasiado grande este mundo Está justo aquí Tan cerca Oh, Dios mío Estoy tan asustado ¡Hola, abeja reina! ¡Abeja reina! He traído el polen que me pediste ¡Hola! ¡Guau! ¡Qué maravilla, pequeñita abeja! ¡Oh, muchas gracias! Entonces, ¿quieres las flores? Sí, sí Ponlas aquí Vale, justo por aquí ¡Las tienes! Gracias, gracias Hiciste un buen trabajo ¿De verdad? Sí, sí Otra abeja ¡Hola! Sí, por aquí hay una ¡Hola! ¡Oh, qué pequeñita! Pero, espera ¿Quién es ese? Oh, creo que es un slime ¿Un slime? Boim, boim, boim ¡Oh, esto es súper interesante! Boim, boim, boim ¡Ah, abeja reina! ¿Qué está haciendo tu slime? Está diciendo lo gracioso que eres ¿En serio? ¿De verdad? Boim, 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 boim ¿Y qué dijo ahora? Hablaba de su colada ¿De su colada? Pero, espera ¿A dónde se va? ¡Oh, no! ¡A dónde va! ¡Se ha caído! ¡Oh, no! ¡Así es! ¡Oh, vaya! Bueno, en fin Gracias por las flores Como recompensa Te daré polen de las flores ¿En serio? ¿De verdad? Pensé que los harías Para la colvena No, este es tu primer paso Como abeja oficial ¿En serio? Sí ¡Oh, madre mía! Gracias, abeja reina Te prometo que no te defraudaré Lo tienes Espera ¿Quién es ese que hay detrás de ti? ¡Oh, hola, abeja reina! Tony ¡Qué alegría verte de nuevo! Por supuesto Y además Te traje algunas flores ¡Qué bien! ¡Eres tan amable! Aquí tienes, abeja reina Gracias, gracias Obviamente, además Estoy luciendo los mejores colores Negro y amarillo Como en la canción Black and yellow Black and yellow Black and yellow Sí, todo black and yellow Black and yellow Pero espera ¿Y tú quién eres? Oh, ¿qué pasa, señora abeja? ¿Eres humano? Vengo aquí a menudo Porque siempre llevo Negro y amarillo Vaya Entonces ¿Quieres probar estas bolitas de polen? Claro Suena divertido Pues entonces sígueme Sí, vamos Pero no puedo volar Madre mía, mamá ¿Puedes recogerlo? Sí, yo la recojo Vamos, perfecto Bienvenido al mundo de las abejas Tony, ¿no es genial? Guau, es increíble Sí, hay un montón de abejas Por todos los lados Y si me sigues Esta de aquí es nuestra casa Puede ser nuestro nuevo inquilino ¿Qué te parece? Sí, me parece genial Vamos Vamos por aquí Espera ¿Qué? ¿Y tú quién eres? Todo esta miel está buenísima Oye, tú Fuera de aquí ¿Qué haces en mi casa? Solo vine a robar un poco de miel Y a usar vuestro Oye, fuera de aquí Fuera, fuera Bueno, pero no intentes limpiarlo No vas a poder Doble descarga ¿Cómo? Ay, qué tipo más raro En fin, Tony Esta es nuestra casa ¿Qué te parece? ¿Quieres que usemos las bolas de polen Que nos dio la reina abeja? Sí ¿Por qué no? ¿Tú tienes alguna? No Ahora no tengo Bueno, toma Puedes probarla si quieres Y las lanzas Oh, esto es como lanzar miel Es increíble Fíjate, fíjate Wow Podemos llenar todo con miel Por todos los lados ¡Qué divertido! Espera, Nacho ¿Te has visto? ¿Cómo que sí me he visto? ¿Qué me ha pasado? No lo entiendo Espera ¿Qué? Ahora soy mucho más grande Sí, ahora eres más grande que nosotras Es increíble Sí, me siento más poderoso Estoy creciendo como abeja Aunque espera, Tony ¿Qué haces en la miel? Oh no, Tony, Tony No, Carmen, no creéis No, pero, Tony Espera ¿Qué? Acaba de convertirse en una abeja también ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? Wow Ahora todos somos abejas Esto es increíble Y lo mejor de todo Sabéis que es que estoy mucho mayor Sí, es verdad, Nacho Se te ve mucho más grande Ya, ¿en serio? Entonces ahora ya por fin puedo entrar al restaurante Oh, no sé si esa chica tan guapa seguirá ahí dentro Sí, ahora ya puedes ir al restaurante para mayores Suerte con la chica ¡Oh, muchas gracias! Oh, por fin me hice mayor para entrar al restaurante de mayores Eh, hola Hola, ¿qué quieres? Eh, bueno, quería elegir algo para comer Pero, pues como acabo de ser mayor No sé qué quiero comer ¿Qué me ofreces? Ah, no sé nada Me da igual ¿Cómo que te da igual? Oye, dime qué tienes de comer Ah, no lo sé Es que odio mi trabajo ¿Odias tu trabajo? ¿Eso es en serio? Y oye, no puedo hacer algo para alegrarte el día Y que te guste tu trabajo No, no sé No hay nada que pueda arreglarme Mi vida apesta Ah, ni siquiera estas bolas de polen Mira, son súper divertidas Puedes usarlas Ah, bueno Esto también es el pago por mi comida Ah, en fin Oye, ¿qué tienes para darme de comer? Ah, bueno Tengo esta miel Esta miel Esta miel Un libro Un libro ¿Un libro? ¿Pero un libro? Un libro no es comida Déjame ver qué pone en este libro Eh, atención Pequeño Nacho Sé que tu aventura como abeja Solo acaba de... Espera, espera Es el libro que me dio la abeja reina Ya que sé, tío A mí no me preguntes Ah, supongo que la abeja reina Le da este libro a todas las personas No entiendo nada Oye, pues entonces ¿Tienes algo de comer? Como una hamburguesa de miel O algo así Oh, no Pero puedes comerte esto Oh, muchas gracias Espera, ¿qué? Esta es la chica de antes Se llama Maya Oh, hola, Maya Hola, ¿cuál es tu nombre? Hola, me llamo Nacho ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Maya Como las abejas Oh, encantado Entonces, ¿quieres tratarte a tomar algo? Sí, claro Estuve hablando antes con ese chico Y solo me ha dado estos panales de aquí para comer Pero creo que es el entrante Luego nos va a dar una hamburguesa de miel Oh, qué rico Oye, ¿y entonces tú eres humana o abeja o qué eres? Sí, soy humana y un poquito de abeja y todo lo de encima ¿Cómo que eres de todo? ¿Qué es eso? Bueno, no deberíamos de hablar de eso Claro, tiene sentido Oye, pues entonces pronto si eres una humana Te convertirás en una abeja totalmente como yo Sí, eso me encantaría Mi amigo Tony también se convirtió en abeja Y era justo como tú ¿Dónde está Tony? Ah, mira, justo está aquí ¿Qué pasa aquí? Oh, hola, ¿eres Tony? Eh, Tony, ¿nos puedes dejar un segundo a nosotros dos solos, por favor? Oh, ya entiendo qué pasa aquí Tú puedes, campeón Vale, hasta luego Bueno, no le hagas mucho caso Entonces, pues eso, te terminarás convirtiendo en una abeja como él Y tenía una pregunta para ti Dime, ¿qué pasa Nacho? Eh, ¿quieres ser mi novia? Sí, me encantaría Ah, pues sí, entonces somos novios Vámonos de aquí Aunque espera La hamburguesa Eh, chico, ahora somos novios Danos la hamburguesa, por favor Mejor, te dije que no tenía ¿Qué? Danos la hamburguesa Vale, vale, tampoco hay que ponerse así Toma Eh, muchas gracias Tenemos una hamburguesa de miel Aunque Nom, 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 nom Esta hamburguesa está increíble Sí, es lo mejor que he comido nunca Oh, sí, está buenísima En realidad, solo es una hamburguesa promedio ¿Qué? He dicho que es lo mejor que he comido en mi vida Eh, sí, mejor Nos vamos Adiós, abeja obrera Bien, ahora ya tengo una nueva novia ¿Qué tal si te enseño mi casa? Creo que te va a encantar Pero, ¿vamos a ir a tu casa? Claro, te tendré que presentar a mis mamás Oh, ¿tan pronto? Pues claro, eres mi novia Ven por aquí Hola, mamá Hola, mamá Hola, hijo Eh, mira, quería presentaros a mi nueva novia Tu nueva novia Eh, pues claro Pues os la tengo que presentar, ¿no? Pero, ¿ya has conseguido una novia tan rápido? Eh, sí, ha sido en el restaurante Entré, le pregunté si quería ser mi novia Y, pues somos novios Ah, sabía que no tenías que entrar en el restaurante Eh, bueno, ¿qué importa? Eh, ¿sabéis qué? Nos vamos de casa ¡Adiós! ¡Vamos, Maya! ¿De qué? ¡Vendremos nuestra propia casa! Ah, me duele mucho la espalda Qué feliz soy de haberte tenido de esposa toda mi vida Y yo, Nacho, te quiero Hemos sido tan felices que hasta hemos tenido estos dos hijos Eh, devuélveme la comida No, la tienes tú No, la tienes tú No, tú Ey, para, Jair Eh, para de pegar a nuestro hijo Que por algo te hemos adoptado Para que te portes bien Oh, está bien Soy un niño adoptado Por eso nadie me quiere No, 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 por supuesto que no, Jair Nosotros te queremos muchísimo, ¿sabes? Pero tienes que portarte bien, ¿vale? Está bien, me portaré genial Pues chicos, sí, somos la mejor familia Ya nos podemos ir a las Abejo Aventuras Seguidme por aquí ¡Sí! ¡Vamos a ver el mundo! ¡Uh, es genial! Por más aventuras de Nacho y Dagar Deja tu like y suscríbete ¡Sí! Ahora mismo tienes los mejores vídeos en pantalla Así que tienes que ir a verlos todos, todos, todos Muchas gracias por ver el vídeo Y hasta la próxima ¡Nos vemos en tío al bloque! ¡Adiós!